Voy a hacer la prueba antes de armar todo. En la esquina de la izquierda. Este es el cable de fibra óptica. Igualmente tiene entrada en el arnés de la interfaz. Tiene entrada sólida, ¿no? Correcto. Y es para los datos. Es correcto. Todo es completamente plug and play. Vamos a ver con el link en el link. Y nos vemos en el link. Eso es lo que nos vemos en el link. Porque está en el link. Y aquí está en el link. Puta platicado abastándome que había de un esfuerzo. Ya nosotros nos vemos en el link. Está en el link. Gracias. Vamos a probar por fuera, Toño. Gracias. 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 long press back a la plataforma vamos a ingresar con long press back dejar apretado back y nos abre la plataforma de carplay en setup ajustes nos vamos a teléfono inteligente dispositivos de android dispositivos de apple carplay nos regresamos y voy por mi iphone para hacer la conexión entonces este es un iphone 7 nos vamos a wifi activamos wifi ajustes wifi seleccionamos vamos a la antena wifi ya la detectó pero bueno es esta la antena wifi el iphone detecta el modem como android ap wifi ap no es necesario conectarlo bluetooth buscamos dispositivo joye auto aquí está seleccionamos joye auto enlazar permitir y no descubrir ya aparece conectado vamos a youtube descubrir ok 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 Gracias. 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 Activamos CarPlay inalámbrico y vamos a activar Sí para que nos dé entrada. Gracias. 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 Activamos y ya nos arroja. Todo bien Sí, gracias. 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 Listo. Inalámbrico. Ahí está. YouTube Music. Whatsapp. Waze. Radio México. Ayos 13 Bueno, listo, acabada la configuración Alámbrico, ahí está mi teléfono Ya nomás da tu nombre y ¿cómo te pueden contactar? Yo soy Leonel Santander en Dienz Motor México Ya play de Twitter Y por supuesto con Toño Gracias